¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No me van a los pollitos! Ahora la letra A ¡Gracias! ¡Gracias! Nos falta la letra E que es la última Ahora vamos contra Chargeman No le dio Ahora sí Creo que no usa mucho Power Stone ¡No va a ser fácil! 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 Ahora sí Ya lo decimos Lo que gastamos un poco más de Power Stone Bueno amigos Aquí le vamos a dejar con En el quinto episodio El séptimo episodio de Mega Man 5 Recuerde darle like, compartirlo y suscribirse con sus amigos Si ya están suscritos Activen la campanilla de notificaciones para recibir más noticias de videos Bueno amigos, aquí vamos a ver la contraseña La contraseña es Esfera roja en A sobre el número 6 Esfera azul en B sobre el número 4 Esfera roja en C sobre el número 1 Esfera roja en D sobre el número 4 Esfera azul en D sobre el número 6 Y esfera azul en F Y esfera azul en F número 1 Como la fórmula 1 Otra vez amigos, por si no lo han visto Esfera roja en A sobre el número 6 Esfera azul en B sobre el número 4 Esfera roja en C sobre el número 1 Esfera roja en D sobre el número 4 Y esfera azul en D número 6 También la misma letra En la esfera color azul Y esfera color azul en F sobre el número 1 Nos vemos a la siguiente emisión